Hay un amado que conmigo está, cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar, cuando llegan las pruebas. La paz de Dios con ustedes, hermanos. Soy el padre Elvin de los Santos Montero, y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado, y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca han escuchado su voz, ni visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque al que él envió no le creen. Estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí, y no quieren venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres. Además, los conozco, y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibieron. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo reciben. ¿Cómo podrán creer ustedes que aceptan gloria unos de otros, y no buscan la gloria que viene del único Dios? No piensen que yo les voy a acusar ante el Padre. Hay uno que les acusa, Moisés, en quien tienen su esperanza. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero, si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, seguimos avanzando en este tiempo de cuaresma, pero también de esta cuaresma impuesta, de esta situación, donde se nos invita a la oración y a la precaución. Hoy, Jesús establece que hay acciones que reflejan muchas veces si nosotros somos o no hombres de Dios. Y es la garantía del Padre, es lo que dicen las obras de nosotros y lo que dice el testimonio de los demás. El Padre, ¿qué dice de Jesús, por ejemplo? En el bautismo, el Padre dijo, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De ahí entonces que el Padre garantiza la persona de Jesús. Segundo lugar, Juan también da testimonio de Jesús, habla de Jesús. ¿Qué dice Juan de Jesús? Dice Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en otro lugar dice, no soy digno, es atar la sandalia. O sea, lo reconoce por encima de él, lo reconoce como Dios. Por último, dice Jesús también que las obras hablan de él. ¿Qué dicen las obras de Jesús? Dan testimonio de él. De ahí que nos motiva a cada uno de nosotros para que nuestras obras sean reflejo de nuestra vida, de que somos hombres y mujeres de Dios. En fin, mis hermanos, que el Padre garantice nuestra vida cristiana. Que las obras expresen nuestro ser cristiano. Que con seriedad evaluemos si nuestras obras están reflejando que somos cristianos. Si no es así, que Dios nos ayude a expresar nuestra vida cristiana más que con las palabras, con nuestras obras. Amén. Señor, nos encomendamos delante de ti en esta mañana, Padre. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos dé la fuerza de ser hombres y mujeres que expresemos nuestra vida cristiana con las obras. Amén. Mis hermanos, quiero invitarles para que nos acompañen en el día de hoy a la adoración eucarística con el rocer la misericordia a las tres de la tarde y la eucaristía a las ocho de la noche. Recordemos que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios.